Música ¿A dónde está el bombástico? Nadie sabe pero se metió en la PS4, en la Playstation 4 ¿Para qué? Para ver una nueva corrada de los BB Clásico de Bahía Blanca Villa Mitra recibiendo a Olimpo En un evento ecuménico ¿Y con quién estoy? Con el más grande, con un fenómeno Con el señor Marcio 888 tiene con Guatemala Buenísimo Buenísimo, espectacular, extraordinario Ya salen los muchachos al terreno de juego Porque se viene un partido Que usted estaba esperando La gente de Bahía Blanca ¿Cómo no? ¿Pero por qué, mi nieto? Usted me va a decir ahora ¿Qué evento se nos viene? Y bueno, se nos viene Villa Mitre Villa Mitre Contra Olimpo Usted, usted está defendiendo los colores De la Uri Negro Y el bombástico Aquí está con el equipo de Richard Moreno Un abrazo muy grande Para la gente de allí De ese lugar de la República Argentina Que nos sigue a menudo En los videos bombásticos Se vienen las formaciones Ahí está la banda Trepirante Del conjunto De Rodrigo Cavalucci Bueno, ya está la formación Aquí lo tengo El verde y negro El tricolor Para que usted aprecie Con todos nosotros Una nueva jornada De los videos bombásticos Se viene el partido Ya comienza Usted ya lo empieza a vivir ¡Qué partidazo que tenemos! Esta es la lista de jugadores De Olimpo De Bahía Blanca ¡Ay, la vista que es! ¡Y ya le digo! Ya se viene ¡Ya! Fuimos el juego En los videos bombásticos La va buscando el coche Y Arín La deja nuevamente para Tabalet La juega por la punta de la izquierda La contrarresta Telechea Telechea con todo Y este es el centro Al área Leandro Delema Y llega el arquero Cavalini Contra la pelota Es un partidazo, Marcito Es un gran partidazo Si le meten el gol a Olimpo Y se viene con todo otra vez La Villa Se viene Villavitre Aquí está Saucedo Centro al área Cabellazo que no va a prosperar La tiene que sacarla La tiene que dominar Tiene que venir Villanueva Está jugando la coche Arín Ahí está Coche Le va pegando al arco La saca Villanueva Villanueva Le va poniendo por acá Por allá Y también la tiene que dominar Tabalete La va dejando hacia atrás Para la llegada Leandro García Domina Leandrito Aquí está el pelado La va entregando para Duvalet Como está dominando el partido Villavitre El equipo payense Dominándola para Cochiarini Se manda Cochiarini Muy bueno Cochiarini va al negro Le pega de ahí No, así la asistencia Es perfecta Se viene el primero Se viene el primero ¡Gol! ¡Gol! De Villamitre Luis Soledés Va Comenta Marcio 8887 Gran gol de Villa Y casi se la atajaba El arquero Casi se la ataja Eh, sí Gran gol de Villa Luis Soledés Eso quiso decir Marcio 8887 La sabiduría total del comentarista De los videos bombásticos Leandro Le desma Dice que el partido Está bárbaro Se vino con todo el bombástico Se vino con todo este partidazo Raúl Celaya Domina Celaya Y arriba Con todo Telechea Se abrió el partido Con Coniglio Le pega a Coniglio ¡Oh! 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 Y esa bombilla Marcio se toma la cabeza Porque sabe que aquí pudo estar El empate de la Uni Negro Bueno No puede meter el gol Y creo que va a terminar ganando el bombástico No, no Usted no crea nada Todavía no ha terminado el partido Usted quiere decir las palabras mágicas Usted quiere decir las palabras mágicas Para que yo lo pierda Ahí está jugando el partido Para dominarla Para sacar a Trojansky La entrega para Coniglio Y dijo las palabras mágicas Y dijo las palabras mágicas Y dijo las palabras mágicas Y Olimpo se viene con todo, Marcito Y sí Se viene con todo Y no lo pueden parar ahora Eh, pero ¿Por qué es tan así usted? Uy, pero Tiene que afinar la puntería ¿A dónde la mandó? ¿A dónde la mandó? Por favor, ahí saque de meta Va a corresponder Para el conjunto dueño de casa Lo tiene que hacer Rápidamente Está muy fuerte Olimpo ahora en el partido Está muy fuerte con Trojansky Se mandó Trojansky Le tienen que cometer infracción Sí, porque si no Porque si no se vería el gol De Trojansky Hay amarilla ¿Qué dice el árbitro del compromiso? Se ríe el diniato Hay amarilla Para el pelado Para el número dos ¿Está bien? ¿Está con Trojansky? Sí Sí, bueno Ahí ya se le pasa Guarda con este tiro libre No lo tocó Mire usted No lo toca Lo raspa nada más Lo raspó Sí dice Aquí está el tiro libre Le tiene que pegar El hombre de Olimpo De Bahía Blanca Aquí está Telechea Guarda con Telechea Le pegó Telechea Ahí la barrera Le va pegando Pizzini Facu 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 La manda al tiro de esquina Se salva El bombástico Está con todo Marcito Se está salvando De suerte el bombástico Pelotazo Y el manotazo La saca por un costado Y está Facu 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 Salvando al equipo De Richard Moreno Se mira nuevamente Telechea Va a lanzar el centro Es por parte de la diestra Ahí está Bueno, le pega Con la diestra Le tiene que entrar Cavalucci Y el Rorro El Rorro El Rorro Cavalucci El hombre de Pergavino La dejó escapar Mi amigo el Rorro Ay, Rorro Y claro Es la de palo esa No es la hábil Marcito No Para pegarle Facu Aquí está Facu Gira Ay, Corrier Desde la sur Le tiene que pegar Raúl Zelaya Aquí va Zelaya Le pegó Zelaya Buen centro de Zelaya Y el arquero No lo puedo creer Gabarini ¿Cómo ha controlado Esa pelota? Lo comenta Marcito Gran atajada Y casi nos meten El gol Ahí está Para Ramiro Aquí está Formigo Le pegó Formigo A las manos Del arquero Nuevamente salvando La camaril Está jugándola Para el Rorro No puede llegar No puede llegar Por esta maniobra Coniglio Y este es Coniglio Este es Coniglio Sáquensela Coniglio Lo echan al pelado Lo echan al pelado Estamos mal Sálvelo por favor No lo expulse Se lo pido Se lo suplico No pasó nada Está bien Lo han salvado Al pelado Tenía tarjeta amarilla Marcito Y si Tenía tarjeta amarilla Y casi Le sacan la roja Casi le sacan la roja Le tengo que agradecer Al árbitro Del compromiso William Boo Guarda con esta Va a pegarle Telechea Le pegó Telechea Y Telechea Se toma la cabeza Marcito Estuvo cerca Marcio 8887 Creo que estoy Más acostumbrado A los tirolides Del P2017 Que a los del P2017 Se equivoca Telechea Va Telechea Salva Rapa Con todo El conjunto De Villavistre De Bahía Blanca Lado mirando Para Lucas Saucedo Va Saucedo Y se manda con todo Luquitas Y le cortó Parisani Y se mire con ilio Aquí está Trojan Final De los primeros 45 minutos Lo gana Villavistre 1-0 Frente Olimpo Comenta Marcito Y bueno Está jugando muy bien Villa de Mitre Y Olimpo está Muy mucho más Se viene La parte complementaria ¡Ya! Vimos el juego En los videos bombásticos En el segundo tiempo Lo gana el Villero 1-0 Leandro Leves Malabado mirando La tiene que dejar Ruedamente el Villero Para Carlos Herrera El cambio de frente Es muy bueno Para la llegada De Lucas Saucedo Y se viene Luquitas Aquí está Saucedo Y en el centro Muy bueno ¡Gol! 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 ¡Del Villero! ¡Del Villero! ¡Del Villero! ¡Del Tricolor! ¡Gol a Villamitre 2-0 ¡Gol de Leves Lo comenta Marcio 8887-2-0 El partido Yo dije Iba a ganar Lo más que me está ganando A 2-0 Ahí está El comentario de Marcito Gran gol Gran jugada Extraordinaria ¡Qué bueno que está El Pez 2018 El salto Por elevación Y el Tricolor Lo está venciendo A Laura y Negro Una diferencia Holgada Marcito Y bueno Están perdiendo Una primera vez Que pierde Va dominando La Cavalucci Aquí está el Rorro Se manda al área El Rorro Saque la Pelau Saque la Pelau No la saca el Pelau Y este es Cavalucci Le pega el Pelau La salvó muy bien Raúl Aquí está Raviro Fórbigo La va entregando Nudamente para Ledesma La tiene que perder Frente a la marja De Telechea Y este espantalón La deja para Coniglio Se viene Coniglio Coniglio en el área Coniglio en el área Va para Trollanski ¡Penal! ¡Penal, penal, penal Para Olimpo! Lo festeja Marcio 8887 Y bueno Me voy a esconder los botones Para que el bombástico No me lo vea ¡Clara! Falta en el área Yo también Yo también Me voy a esconder todo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué partido para sufrir! Tíramela ahí Tíramela ahí Tíramela ahí Aquí está el remate Aquí está el remate Me la tiró ahí ¡GOL! 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 De Olimpo De Olimpo Coniglio Coniglio pone las cosas Olimpo 1 El villero El villero Tíramela ahí Yo me la tiré ahí Y yo me tiré para el otro lado ¡Ay, ay, ay! Estén y Niato Lo festeja Coniglio Es un verdadero partidazo Teremos 59 minutos Tiempo de corrido Lo que se viene Lo que se viene Gato Vida nuevamente Trojansky Se viene pasando la barrera El medio sector Y este es Coniglio Guarda con Coniglio Le tiene que cometer falta Infracción Sigue el juego Sigue el juego Trojansky ¡Le pegó! Marcito La comenta por favor Y bueno Casi gol Y Casi Casi Entraba la bola Casi entraba la bola Le pegó De pierna derecha ¿Dónde pasó esa pelota? Mastica toda la bronca Llave Llave ¡Epa! Amarilla para el número 3 Amarilla para el negro Le tiene preocupado Están casi todos pintados de amarillo En la defensa Del tricolor Y esto Y esto No es un buen augurio Para el cierre del compromiso Aquí está jugándola Para Carrito Cerrera Se viene Carrito Se tiene que dar vuelta La hace bien Carlos Muy buena de Carlos Aquí está el pase Es bueno para Saucedo Gana Saucedo Tiene que meterse en área El rival Lo hace muy bien Saucedo Viene el centro Es muy bueno El cabecazo que no va a prosperar La tienen que sacar Ahí está Pizzini Vado mirándola Cochiarín Le pega de ahí Pégale de ahí Pégale de ahí Animate Le pegó El remate es muy malo Se va Se va Se va Esa bola Marcito Bueno Creo que lo puede empatar ¿Usted dice que lo va a empatar? Sí Se tiene mucha fe Marcio 888-7 Me saca la repetición No quiere replay 69 Le quedan 20 El compromiso Le queda mirada El arquero tiene que pegarle a Cavarini La deja por bajo Para la salida defensiva De Pizzini La va perdiendo Pizzini Con Lucas Saucedo Se manda a Saucedo Y falta Hay falta El árbitro no la ve Pero por favor Fue infracción Trepirante Frente al hombre Del villero Marcito Se ríe De acá le pego al arco De acá me animo ¿Usted dice que no? Pero de acá Mira No, no Pero así Me pegó en el tobillo Justito Hay tiro libre Y puede ser Peligrosísima Se va a animar Mirá me pone este Ahí está el remate Le pegó al arco Y el número uno El arquero Cavarini Salva la situación El bombástico Con todo en el tiro libre Tenga cuidado Marcito Con el bombástico Lo hizo bien En esa falta En esa pelota quieta Hay córner Hay córner Desde la punta de la derecha Lo tiene que hacer Lucas Saucedo Aquí está Saucedo Le pega Saucedo Buen tiro de gira No, malo Horrible Espantoso Lo saca Cavarini Le quedan 14 minutos Al compromiso Allá arriba Va la pelota Donde va a buscarla El jugador Coniglio Y va Coniglio Y guarda con esta de Coniglio Es la última Es la última Coniglio Coniglio La salva Muy bien El pelado La salva ¿Qué pasó? ¿Se le fue? No No, por favor Por favor Hay que sufrir hasta el final Con el niñato Aquí está el remate Tiro de gira Es pasado No llega nadie No llega nadie No llega nadie Se lamenta Marcio 888 7 Me ha gustado este partido Dey de vuelta Marcito Para el conjunto Villero Le va a pegar Saucedo Aquí está Saucedo Le entró Saucedo Buen centro Saca muy bien La defensa De Olimpo De Bahía Blanca La juega Nuevamente Saucedo Viene el centro Al área Cabezazo Lo prospera La sacan De la última línea Tiene que jugar La Trojanski La dejan para Pizzi Y no lo van a entender Ahí lateral Lo va a ganar el Villero Lo va a ganar el Tricolor Lo va a ganar Villamitre Hacia arriba Va la pelota Juega Saucedo Nuevamente Saucedo Se viene por la banda De la izquierda Tiene que lanzar el centro Y puede estar acá Puede estar acá Defina el partido En esta buen centro El cabezazo Que no va a llegar Lo tiene que sacar Conilio Va Conilio Deja para cochear Y ni Cuando el árbitro Del partido William Boo Anuncia el final Del partido Lo ha ganado Villamitre Doblete De Leandro Ledesma Frente Olimpo 2-1 El gol Del visitante Luis Ocolinio Comenta Marcio El gran partido Y Me enojé Pues se enojó ¿Por qué se enojó? Perdió el invicto Marcio 888-7 Bueno Algún momento tenía que pasar Marcito Siempre me ganaba usted No Empatábamos Ah empatábamos Muy buena Una derrota No pasa nada En la próxima Va a ganar Usted no se enoje No se ponga mal Porque fue un verdadero partidazo Muchas emociones Trepidante El compromiso Para que Usted Siga Mirando Observando Acompañándonos En los videos bombásticos ¿Qué tiene que hacer Marcito La gente? Ponerme más likes Quiere más likes Puede hacerlo a través De los videos bombásticos El canal nuestro Que tenemos en YouTube Con Arroba Marcio 888-7 Hemos compartido Este parcial Que tiene La gente de PES Nos une Ahí estuvo El señor Richard Moreno Para brindarnos Este bonito material Y ustedes Siga acá Sintonizándonos Mandando Todos los likes Que pueda Explotando Te emociono En los videos bombásticos Gracias Marcito Por haber estado con nosotros De nada Bueno No se ponga triste Marcito Vamos Marcito Marcio 800 Choque los 5 Choque los 5 Ahí está Perfecto Nos vamos Cerramos Y como siempre Como le decimos PES US NEXYBOSQUE